En entrevista con Jaime Franco, gerente comercial internacional de GMI Implants, que acaba... están presentando un nuevo producto acá en Expoental Madrid 2018. Pues cuéntame, Jaime, ¿cuál es lo nuevo de GMI? Lo nuevo que hemos estado desarrollando ya durante dos años, haciendo pruebas tanto de animales como en el laboratorio, es un implante en un globo que en sí no funciona como un globo convencional. Es el único concepto, el único implante con este concepto en el mundo, que si bien es un implante que lo que hacemos es alejar el campo, alejar la conexión, lo máximo del hueso, podemos intercambiar todos los pilares que hay en el portafolio de este implante para poder tener prótesis de fricción, las bolas y los ecuaitos, prótesis cementada, con pilares rectos y andulados de titanio. Tenemos una base de titanio para poder acumular con mayores estructuras, con otros implantes de nuestra gama o de otra marca y nos sirve para espacios estrechos de oferta ósea donde no tengamos que hacer ni expansión, ni injertos, pacientes mayores, etc. ¿Y qué tipo de resultados han tenido en los primeros casos clínicos que has hecho? Que he visto que has dado una conferencia. Hemos dado una conferencia en donde yo he presentado los primeros casos clínicos que tuvimos a bien realizarlos en la consulta del doctor Fabínez, en el agua, en el agua, donde lo que escogimos fueron pacientes de bajos recursos con ese tipo de problema básico de oferta de cresta ósea y lo que estuvimos haciendo fue una paciente con superior e inferior con dos implantes de sobredentadura y luego unos cuantos pacientes con implantes de carga inmediata unitarios en espacios estrechos en laterales o en centrales inferiores. El resultado hasta hoy, después de un mes y medio de carga, desde que ningún implante se ha perdido, todos funcionan, evidentemente están en proceso de certificación por parte del mercado CE de la FDA americana y la superficie es la misma que nosotros estábamos trabajando hasta hoy. Solo cambia, en este caso, que la conexión, es una conexión extrapolada, la parte superior, lo más superior posible de la zona ósea, porque la parte apical del implante, que aquí no se ve, es una parte avanzante. Tiene unas espiras que atacan y que puedes entrar hasta medio mililitro, un milímetro más, de lo que ya has entrado con las fresas. La ventaja de esto es que la comunidad de poder, precisamente, acomodar la zona de confort para el sellado biológico de los tejidos gengibales. Base importante para evitar la perintestinidad. Perfecto, pues para más información, se ocupa en la página de internet de Heimlin Plants. Exacto. Y este, a su disposición. Perfecto, pues gracias por tu explicación, Jaime. Gracias. 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 Gracias.